¡Hola, niños! ¡Miren qué oruga! ¿Podrá llegar a la cima? ¡Oh, chispas! ¡Una parte se ha desprendido! ¡Y tres más! ¡Y ahora cuatro partes más se han desconectado! ¡Así que solo nos quedan dos! ¡Pero también se están desprendiendo! ¡La oruga intenta levantarse, pero se está yendo cuesta abajo! ¡Pobrecita! ¡La oruga ha perdido todas sus partes! ¿La ayudamos a recogerlas todas? ¡Bien! ¡Genial! ¿Dónde está el número uno? ¡Aquí viene! ¡A la izquierda! Número uno, rojo Y ahora busquemos el número dos Número dos, ¿dónde estás? Está en la izquierda ¡Rápido! ¡Espera! Número dos, naranja Y ahora necesitamos encontrar el número tres Número tres, ¿dónde estás? Hmm, parece que tenemos dos números tres Y uno de ellos está pegado a la oruga No, déjame ver Es el número cuatro ¡Sepárate! Ahora todo está bien Número tres, amarillo Y el siguiente es el verde Número cuatro ¡Genial! Hemos logrado recoger cuatro partes hasta ahora Entonces, ¿dónde está el número cinco? No está a la derecha Ni tampoco a la izquierda ¡Aquí viene! Escondiéndose detrás del ladrillo Número cinco, azul claro ¡Bien! Hemos recogido cinco partes Todavía nos faltan algunos por encontrar Busquemos el número seis ahora ¿Recuerdas de qué color es? ¿Tal vez azul oscuro? ¡Mira! Hay algo azul escondiéndose detrás del ladrillo ¡Correcto! Es el número seis, azul oscuro Ahora busquemos a los números siete y ocho ¡Aquí vienen! ¡No se apresuren! ¡Uno por uno! Primero el número siete Número siete, violeta ¡Bien! Y ahora el número ocho Número ocho, marrón ¡Excelente! Aún debemos encontrar dos partes más Y aquí viene el número nueve Blanco Ahora hay que encontrar al número diez Vamos a buscarlo detrás del ladrillo de la derecha No hay nada aquí Ahora miremos detrás del ladrillo de la izquierda Tampoco hay nada Espera, creo que está jugando a las escondidas ¡Ahí está! ¡Ahí está! Rápido, pégate Número diez, negro ¡Fantástico! Revisemos una vez más Si los tenemos a todos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez No falta ninguno ¿Intentamos una vez más subir la colina? ¡Vamos! Ya casi llegas ¡Vamos! ¡Excelente! La oruga ha alcanzado la cima de la colina Muchas gracias, niños ¡Vamos! Tres